Esta parte va enfocada sobre la carta extensa que Melisena le deja al doctor Arturo Sinayir. A continuación, la carta de Melisena Vilca. Primer día, segunda parte. Este relato es secuencial. Para poderle comprender, será necesario que retomes la primera parte del relato, el misterio de Melisena Vilca. La primera parte del relato es secuencial. Sin embargo, las causas eran más profundas y los miembros de la nobleza gobernante, reyes y jefes, las conocían con bastante claridad. Según se susurraba en las cámaras más reservadas de las cortes, puesto que se trataba de un secreto celosamente guardado. Había sido en los días posteriores al hundimiento de la Atlántida, cuando, procedentes del mar occidental, arribaron a los continentes europeos y africanos. Grupos de sobrevivientes, grupos de sobrevivientes pertenecientes a dos razas diferentes. Unos eran blancos, semejantes a los de mi pueblo, y los otros eran de tes más morena. Aunque, sin ser más completamente negros como los africanos, estos grupos, no muy numerosos, poseían conocimientos asombrosos, incomprensibles, para los pueblos continentales, y poderes terribles. Poderes que hasta entonces, solo se concebían como atributos de los dioses. Así pues, poco les costó ir dominando a los pueblos que hallaban a su paso, y digo, que hallaban a su paso, porque los atlantes no se detenían jamás, definitivamente en ningún lugar, sino que constantemente avanzaban hacia el este. Más tal marcha, era muy lenta, pues ambos grupos se hallaban abocados a muy difíciles tareas, las que insumían mucho tiempo y esfuerzo, y para concretar, las cuales necesitaban el apoyo de los pueblos nativos. En realidad, solo uno efectuaba la tarea más pesada, puesto que, luego de estudiar prolijamente el terreno, se dedicaba a modificarlo en ciertos lugares especiales, mediante enormes construcciones megalíticas, meñires, dólmenes, cromles, pozos, montes artificiales, cuevas, etc. Aquel grupo de constructores era la raza blanca, y había precedido en su avance al grupo moreno. Este último, en cambio, parecía estar persiguiendo al grupo blanco para su desplazamiento, pues su desplazamiento era aún más lento, y su tarea consistía en destruir o alterar, mediante el tallado de ciertos signos, las construcciones de aquellos. Como decía, estos grupos jamás se detenían, definitivamente en un sitio, sino que, luego de concluir su tarea, continuaban moviéndose hacia el este. En Perú, los pueblos nativos que permanecían en los primitivos solares, ya no podían retornar jamás a sus antiguas costumbres. El contacto con los atlantes los había transmutado culturalmente. El recuerdo de los hombres semidivinos, procedentes del mar occidental, no podría ser olvidado por milenios. Y digo esto para plantear el caso improbable de que algún pueblo continental hubiese podido permanecer indiferente tras su partida. Realmente esto no podía ocurrir, porque la partida de los atlantes no fue nunca brusca, sino cuidadosamente planificada. Solo concretada cuando se tenía la seguridad de que justamente los pueblos nativos se encargarían de cumplir con una misión que sería del agrado de los dioses. Para ello, había trabajado pacientemente sobre las mentes ductiles de ciertos miembros de las castas gobernantes, convenciéndolos sobre la conveniencia de convertirse en su representante frente al pueblo. Una oferta tal sería difícilmente rechazada por quien detente una mínima vocación de poder, pues, significa que, para el pueblo, el poder de los dioses ha sido transferido a algunos hombres privilegiados, a algunos de sus miembros especiales. Cuando el pueblo ha visto una vez el poder y guarda memoria de él, su ausencia posterior pasa inadvertida, si allí se encuentra el representante del poder. Y sabido es que los regentes del poder acaban siendo los sucesores del poder. A la partida de los atlantes, pues, siempre quedaban sus representantes encargados de cumplir y hacer cumplir la misión que agradaba a los dioses. ¿Y en qué consistía aquella misión? Naturalmente, tratándose del compromiso contraído con dos grupos tan diferentes como el de los blancos o los morenos atlantes. No podía referirse sino a dos misiones esencialmente opuestas. No describiré aquí los objetivos específicos de tales misiones, pues serían absurdas e incomprensibles para usted. Diré, en cambio, algo sobre las formas generales con que las misiones fueron impuestas a los pueblos nativos. No es difícil distinguir esas formas e inclusive intuir sus significados. Si se observan los hechos con la ayuda del siguiente par de principios, En primer lugar, hay que advertir que los grupos de atlantes desembarcados en los continentes luego del hundimiento de la Atlántida no eran meros sobrevivientes de una catástrofe natural, algo así como simples náufragos, sino hombres procedentes de una guerra espantosa y total. El hundimiento de la Atlántida es, en rigor de la verdad, solo una consecuencia, el final de una etapa en el desarrollo de un conflicto, de una guerra esencial, que comenzó mucho antes, en el origen extraterrestre del espíritu humano, y que aún no ha concluido. Aquellos hombres, entonces, actuaban regidos por las leyes de la guerra. No efectuaban ningún movimiento que contradijiese los principios de la táctica, que pusiese en peligro la estrategia de la guerra esencial. La guerra esencial es un enfrentamiento de dioses, un conflicto que comenzó en el cielo, y luego se extendió a la tierra, involucrando a los hombres en su curso. En el teatro de operaciones de la Atlántida, solo se libró una batalla de la guerra esencial, y en el marco de las fuerzas enfrentadas, los grupos de atlantes que he mencionado, el blanco y el moreno, había intervenido como planificadores o estrategas de su bando respectivo, es decir, que ellos no habían sido ni los jefes, ni los combatientes directos, en la batalla de la Atlántida. En la guerra moderna, sus funciones serían las propias de los analistas, de los analistas de estado mayor, salvo que aquellos analistas no disponían de las elementales computadoras electrónicas programadas con juegos de guerra, como los modernos, sino de un instrumento incomparablemente más perfecto y temible, el cerebro humano, especializado hasta el extremo de sus posibilidades. En resumen, cuando se produce el desembarco continental, una fase de la guerra esencial ha terminado. Los jefes se han retirado a sus puestos de comando, y los combatientes directos, que han sobrevivido al aniquilamiento mutuo, padecen diversa suerte. Algunos intentan regruparse y avanzar hacia una vanguardia, que ya no existe. Otros creen haber sido abandonados en el frente de batalla. Otros huyen en desorden. Otros acaban por extraviarse o terminan olvidando la guerra. En resumen, y empleando ahora el lenguaje con que los Atlantes blancos hablaban a los pueblos continentales. Los dioses habían dejado de manifestarse a los hombres, porque los hombres habían fallado una vez más. No resolvieron aquí el conflicto planteado a escala humana, dejando que el problema regresase al cielo y enfrentase nuevamente a los dioses. Pero los dioses se habían enfrentado por razón del hombre, porque unos dioses que querían que el espíritu del hombre regresase a su origen, más allá de las estrellas, mientras que otros, pretendían mantenerlo prisionero en el mundo de la materia. Los Atlantes blancos estaban con los dioses que querían liberar al hombre del gran engaño de la materia. Y afirmaban que se había luchado recientemente por alcanzar ese objetivo. Pero el hombre fue débil y defraudó a sus dioses liberadores. Permitió que la estrategia enemiga ablandase su voluntad y le mantuviese sujeto a la materia, impidiendo así que la estrategia de los dioses liberadores consiguiesen arrancarlo de la tierra. Entonces la batalla de la Atlántida concluyó y los dioses se retiraron a sus moradas, dejando al hombre prisionero de la tierra, pues no fue capaz de comprender su miserable situación ni dispuso de fuerzas para vencer en la lucha por la libertad espiritual. Pero ellos no abandonaron al hombre. Simplemente la guerra ya no se liberaba en la tierra. Un día, si el hombre voluntariamente reclama su lugar en el cielo, los dioses liberadores retornarían con todo su poder y una nueva oportunidad de plantear la batalla, sería aprovechada, sería esta vez, la batalla final. La última oportunidad antes de que los dioses regresasen definitivamente al origen, más allá de las estrellas. Entre tanto, los combatientes directos, por la libertad del espíritu que se reorientasen en el teatro de la guerra, los que recordasen la batalla de la Atlántida, los que despertasen del gran engaño o los buscadores del origen, deberían librar en la tierra un durísimo combate personal contra las fuerzas demoníacas de la materia, es decir, contra fuerzas enemigas abrumadoramente superiores y vencerlas con voluntad heroica, solo así serían admitidos en el cuartel general de los dioses. En síntesis, doctor, según los atlantes blancos, una fase de la guerra esencial había finalizado. Los dioses se retiraron a sus moradas y los combatientes estaban dispersos, pero los dioses volverían. Lo probaban las presencias atlantes allí, construyendo y preparando la tierra para la batalla final. En la Atlántida, los morenos fueron sacerdotes que propiciaban un culto a los dioses traidores al espíritu del hombre. Los atlantes blancos, por el contrario, pertenecían a una casta de constructores guerreros o guerreros sabios que combatían en el vano de los dioses liberadores del espíritu del hombre, junto a las castas nobles y guerreras de los hombres rojos y amarillos, quienes nutrieron las filas de los combatientes directos. Por eso los atlantes morenos intentaban destruir sus obras, porque adoraban a las potencias de la materia y obedecían el designio con que los dioses traidores encadenaron al espíritu a la naturaleza animal del hombre. Los atlantes blancos provenían de la raza que la moderna antropología denominaba Decromagnon unos 30.000 años antes. Los dioses liberadores que por entonces gobernaban la Atlántida habían encomendado a esta raza una misión de principios, un encargo cuyo cumplimiento demostraría su valor y les abriría las puertas de la sabiduría. Debían expandirse por todo el mundo y exterminar al animal hombre, al homínido primitivo de la tierra que sólo poseía cuerpo y alma, pero que carecía de espíritu eterno, es decir, a la raza que la antropología ha bautizado como Deneardental, hoy extinguida. Los hombres de Decromagnon cumplieron con tal eficiencia esa tarea, que fueron recompensados por los dioses liberadores con la autorización para regruparse y habitar en la Atlántida. Allí adquirieron posteriormente el Magisterio de la Piedra y fueron conocidos como guardianes de la sabiduría lítica y hombres de piedra. Así, cuando digo que pertenecían a una casa de constructores guerreros, ha de entenderse constructores en piedra, guerreros sabios, en la sabiduría lítica. Y esta aclaración es importante porque en su ciencia sólo se trabajaba con piedra y vale decir, tanto las herramientas como los materiales de trabajo, los materiales de su ciencia consistían en piedra pura con la exclusión explícita de los metales. Los metales explicarían luego a los iberos representaban a las potencias de la materia y debían ser cuidadosamente evitados o manipulados con mucha cautela. Al transmitir la idea de que la esencia del metal era demoníaca, los atlantes blancos buscaban evidentemente infundir un tabú en los pueblos aliados, tabú que por lo menos en caso del hierro se mantuvo durante varios miles de años. Inversamente los atlantes morenos, sin dudas por su particular relación con las potencias de la materia, estimulaban a los pueblos que les eran adictos a practicar la metalurgia y la orfebrería sin restricciones hacia ningún metal. Y este es el segundo principio que hay que tener presente, doctor Arturo Sinagiel. Los atlantes blancos encomendaron a los iberos que los habían apoyado en las construcciones megalíticas, una misión que puede resumirse en la siguiente forma, proteger las construcciones megalíticas y luchar a muerte contra los aliados de los atlantes morenos. Estos últimos por su parte propusieron a los iberos que los secundaban una misión que podría formularse así, destruir las construcciones megalíticas. si ello no fuese posible modificar las formas de las piedras hasta neutralizar las funciones de los conjuntos. Si ello no fuese posible grabar en las piedras los signos arquetípicos de la materia con la función a neutralizar. Si ello no fuese posible distorsionar al menos el significado bélico de la construcción convirtiéndola en monumento funerario y convertir a muerte a los aliados de los atlantes blancos. Como dije antes luego de imponer estas misiones los atlantes continuaban su lento avance hacia el este los blancos siempre seguidos a prudente distancia por los morenos. Es por eso que los morenos tardaron miles de años en alcanzar Egipto donde se asentaron e impulsaron una civilización que duró otros tantos miles de años y en la cual oficiaron nuevamente como sacerdotes de la potencia de la materia. Los atlantes blancos en tanto siguieron siempre hacia el este atravesando Europa y Asia por una ancha franja que limitaban el norte con las regiones árticas y desapareciendo misteriosamente al fin de la prehistoria sin embargo tras de su paso belicosos pueblos blancos se levantaron sin cesar aportando lo mejor de sus tradiciones guerreras y espirituales a la historia de Occidente más ¿a dónde se dirigían los atlantes blancos? a la ciudad de Catagarra o Agarta un sitio que conforme a las revelaciones hechas en mi pueblo era el refugio de algunos de los dioses liberadores los que aún permanecían en la tierra aguardando la llegada de los últimos combatientes liberadores aquella ignota ciudad había sido construida en la tierra hacia millones de años en los días en que los dioses liberadores vinieron de Venus y se asentaron sobre un continente al que nombraron Hiperbórea en recuerdo de la patria del espíritu en verdad los dioses afirmaban provenir de Hiperbórea un mundo increado es decir no creado por el Dios creador existente más allá del origen al origen de lo que dominaban Tul y según ellos Hiperbórea significaba patria del espíritu había así una Hiperbórea original y una Hiperbórea terrestre y un centro isotrópico Tul asiento del Graal que reflejaba al origen y que era tan inubicable como este toda la sabiduría espiritual de la Atlántida era una herencia de Hiperbórea y por eso los Atlantes Blancos se llamaban a sí mismos iniciados Hiperbóreos la mítica ciudad de Katigara que figura en todos los mapas anteriores al descubrimiento de América situada cerca de China no es otra que Katagar la morada de los dioses en la que sólo se permite entrar a los iniciados Hiperbóreos o Guerrero Sabio vale decir a los iniciados en el misterio de la sangre pura finalmente los Atlantes partieron de la península ibérica ¿cómo se aseguraron que las misiones impuestas a los pueblos nativos serían cumplidas en su ausencia? mediante la celebración de un pacto con aquellos miembros del pueblo que iban a representar al poder de los dioses un pacto que de no ser cumplido arriesgaba algo más que la muerte de la vida los colaboradores de los Atlantes morenos ponían en juego la inmortalidad del alma en tanto que los seguidores de los Atlantes blancos respondían con la eternidad del espíritu pero ambas misiones tal como dije eran esencialmente diferentes y los acuerdos en que se fundaban naturalmente también lo eran el de los Atlantes blancos fue un pacto de sangre mientras que de los Atlantes morenos consistió en un pacto cultural evidentemente doctor Sineguel esta carta será extensa y tendré que escribirla en varios días mañana continuaré en el punto suspendido del relato y haré un breve paréntesis para examinar los dos pactos es necesario pues de allí surgirían las claves que le permitirán interpretar mi propia historia que le permitirán Gracias por ver el video.